Me he dado cuenta que he ido surgiendo poquito a poco Entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos Ni tú ni yo ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie los amamos Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Es el momento, o fuera o dentro No hay otra forma seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie los amamos Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atreves Si tú te atreves Eres tú, en el delirio, en la pasión, mi aliada en fantasías, erotismo sin medida que supera la razón. Eres tú, en el delirio, en la pasión, la respuesta enloquecida, que supera siempre a mi imaginación, inventamos, maquinamos, situaciones no estrenadas, provocamos con palabras, nuestro fuego abrazador. Tú y yo somos cómplices del amor, lo que quieres tú, lo quiero yo, lo que nadie nunca se imaginaría, las locuras más divinas. Tú y yo somos cómplices en el amor, lo que piensas tú, lo pienso yo. Lo que sientes tú, es lo que siento yo, y es por eso que morimos abrazados en un beso. Nadie sabe lo bonito, que esa manera es tú y yo. Eres tú, en el delirio, en la pasión, la respuesta enloquecida, que supera siempre a mi imaginación, inventamos, maquinamos, situaciones no estrenadas, provocamos con palabras, nuestro fuego abrazador. Tú y yo somos cómplices en el amor, lo que quieres tú, lo quiero yo.